Luis Centeno, presidente de la Cámara de Turismo del Cantón de Osa, dijo que como organización hace siete años se propusieron trabajar de manera sostenible. Por esa razón, cumpliendo 25 años en este 2017, tomaron la decisión de lanzar la campaña Osa Libre de Plástico. La intención es convertirse en la primera Cámara de Turismo Sostenible de Costa Rica en el 2020 y llegar a ser un ejemplo de comunidad para el mundo. Hace aproximadamente siete años, en este mismo distrito, en Bahía Ballena, cuando la Cámara de Turismo cumplía 18 años, nos proponíamos a convertirnos en una Cámara Sostenible de Costa Rica, en una Cámara Modelo. Y ha pasado el tiempo. Hoy estamos ya con 25 años de organización y ya estamos llegando a las conclusiones buenas para poderlo lograr. Hoy, en los 25 años, nos hemos propuesto a lograr la meta y una de las metas es iniciando con esta campaña, que es nuestra campaña modelo, nuestra campaña estelar. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de los afiliados, por lo que esperan que todos los negocios se unan a la misma. Y esto lo estamos logrando gracias a las iniciativas de todos los compañeros, al apoyo de todos los empresarios, al apoyo que nos está dando el señor alcalde y el señor ministro de Ambiente. Hoy plasmamos acá importante evidencia. Con ese fin se firmó un documento como compromiso con el medio ambiente. Un documento que para nosotros es la gran fiesta, que para nosotros es el día en el que el planeta estamos de fiesta y en el que OSA se une a esa causa para decir OSA libre de plástico. Debo agradecer mucho al compañero Andrés Vargas, quien se ha manifestado grandemente en esta campaña desde su inicio. Un agradecimiento a Doña Seidy Jiménez de Dominical, una señora que ha entregado alma, corazón y vida en estos temas también. La intención es que a corto plazo se elimine el uso de productos tales como pajillas plásticas y estereofón, mientras que a mediano plazo se tenga el uso exclusivo de productos amigables con el ambiente. Yo de mi parte quisiera decirles que estamos cerca y hemos propuesto iniciar ya con la eliminación de las pajillas plásticas y el estereofón de manera inmediata para lograr de aquí a la meta en el 2020-2022 habernos convertido en la primera Cámara de Estudismo Sostenible para Costa Rica, Centroamérica y para el mundo. Como un ejemplo nuestro, de que en Costa Rica sí se puede y que en OSA aprendimos a vivir con la naturaleza y a trabajar con la naturaleza. De esta manera en Catuosa se comprometieron en que cada día se lleve a cabo una actividad turística sostenible en la región.